Con todas las protecciones necesarias. Ah, claro, porque si yo no me cuido, ¿quién me va a cuidar? Y además que somos nosotros hermanos del volante y tenemos que estar protegidos porque en realidad no sabemos al pasajero si es que está contaminado o no. Entonces hay que protegerse. También le voy a decir un poco a los compañeros, taxistas, que también se protejan y llevar así salud para su casa. ¿Y cómo es así que consiguió, digamos, este indumentario? Mire, yo trabajaba en mina y ahí nos daban tres por cada viaje que hacíamos, nos daban para utilizarlo. Y a veces no lo utilizábamos en mina, casi no se escuchaba esta clase de enfermedades. Bueno, lo hemos tenido guardado en casa y ha servido para mí y para toda mi familia. Me la pongo yo, me la pongo, se la pone mi esposa y mis cuatro hijas. Ok. Y también los lentes, ¿verdad? Sí. También viene, a ver. Los lentes, todas las medidas, porque bueno, es consciente de esta enfermedad que está matando a muchas personas. Así es, somos conscientes. En realidad, como le vuelvo a repetir, si uno no se cuida, ¿quién nos va a cuidar? ¿Qué dirías a las personas que son indiferentes, que no respetan la distancia, que hacen las colas, que van al mercado, que se aglomeran? Eh, mire, yo, la verdad que yo les diría que cuide su salud, su integridad y la de su familia. Porque si no nos cuidamos, como le vuelvo a repetir, nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Dígame, ¿usted normalmente sale a taxear así con esos alimentarios? Sí, con todos esos alimentarios vamos a taxear. ¿Y así va a salir durante? ¿Dure este? Así dure todo el tiempo que... Mientras que existe el contagio, usted va a seguir protegido. Y quizás voy a seguir utilizándolo, porque de la noche a la mañana este virus no se va a ir. Ok. ¿Cuál es su nombre, señor? Segundo Benjamín, Castillo, Colomino. Muchas gracias, muchas gracias. De igual manera, gracias. Gracias.